¿Qué es la visión global y una actuación local? Todo este complejo nos obliga a tener una estrategia, una estrategia que vamos a denominar local, es decir, tener una visión global y una actuación local. La visión global tiene, por ejemplo, organismos internacionales como la World Green Infrastructure Network, conocida también como WIIN, que es internacional. El tema de la duración urbana hoy día se extiende desde Australia, Nueva Zelanda, hasta pasando por toda Asia, América del Norte y del Sur, etc., en Europa, por supuesto. A nivel nacional, hay muchos países, como por ejemplo en Francia, en la Asamblea Nacional, en el cual ha decidido que todos los edificios nuevos tienen que tener una terraza verde, o tenemos ayuntamientos tan importantes como puede ser Toronto o Chicago, que están haciendo un énfasis especial en sus ciudades en que tengan una actuación urbana. Japón lo que hace es que acelera cuando una empresa quiere edificar una terraza verde en un edificio nuevo, entonces el gobierno, la administración, acelera los permisos, y claro, eso supone unas grandes ventajas. En otros países, como por ejemplo en Alemania, lo que hacen es que tienen un descuento en impuestos, porque se sobreentiende que al tener un tejado verde, pues se está reteniendo el agua que no sale a las alcantarillas, y eso hay que primarlo. Pero luego hay otros temas también, por ejemplo, muy interesantes, como es, por ejemplo, todo el tema de la naturación urbana en ciudades como, por ejemplo, el Cairo, en el cual están poniendo en las casas que tienen un techo plano, bueno, pues se están haciendo huertos urbanos que sirven para alimentación y además mejoran la distribución al hacerlo en kilómetro cero, etc. Otro tema muy importantísimo es, por ejemplo, los corredores verdes que están haciendo, por ejemplo, en la India o en China, en la India concretamente, desde Nueva Delhi hasta Bombay, un corredor verde de nuevas edificaciones modernas que lo primero que han incorporado es la naturación urbana, o, por ejemplo, en China, para el tema tremendo que tienen de contaminación, cada vez se está primando más el que tengan, incluso invernaderos en las grandes superficies o superficies naturadas encima de los edificios. Luego tenemos el tema de los colegios, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, que están obligando a que los colegios tengan un pequeño huerto para que luego mejoren la alimentación de los niños y de sus familias y además cambien la mentalidad hacia productos ortofrutícolas. O luego hay ciudades en las cuales están consultando a la gente o incluso recogiendo, como decía antes, recogiendo las ideas de la gente. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de Londres o de nuestro Madrid, que tenemos, por ejemplo, el tema de los huertos urbanos, o sea que cada vez hay más conexión entre los huertos que han nacido de la ciudadanía con el ayuntamiento, está recogiendo las ideas que se habían dado. Es decir, podemos hablar de un montón, muchísimos más de ejemplos en los cuales, a lo largo de todo el mundo, sobre el tema de la naturación y cómo se está incorporando en nuestras vidas hoy día la gobernanza de esa naturación. Gracias por ver el video.